qué tal buen día el día de hoy voy a hacer unos deliciosos taquitos de pescado y vamos a hacer varias guarniciones para acompañarlos espero que les guste la receta aquí lo primero que vamos a hacer es la escamaza para rebosar y vamos a agregar aquí una taza de leche más o menos tres cuartos de taza de harina vamos a agregar un huevo y vamos a salpimentar con nuestro molinito que ya saben que incluye ahí mismo la sal de la pimenta aquí mismo le podemos poner para sacionar un poquito de sal de ajo y yo aquí tengo paprika o pimentón dulce y le vamos a poner también un poquito todo esto nada más para que saldó y con nuestro cloro vamos a incorporar todos nuestros ingredientes le voy a poner un poquito de maicela para que espese más y nos quede mejor el rebosado realmente es muy un poquito lo que se necesita y seguimos devolviendo y vean la consistencia que más o menos va tomando un poco más espesa bueno pues ya terminamos de hacer nuestra mezcla ahora lo voy a meter al congelador para una vez que parta nuestro pescado lo metemos aquí y a la hora de freírlo el rebosado va a salir perfecto ya lo veremos ya va quedando en nuestra mezcla y ahorita lo vamos a sacar para poderlo desinfectar ahora partamos aquí una zanahoria para picarla igual que finalmente con nuestro jugo pues ahora como siguiente paso vamos a hacer nuestra salsa que sería como una salsa mexicana o tipo de gallo y vamos a empezar a picar aquí tengo yo los 3 tomates tengo cebolla blanca un pedacito, tengo cebolla morada, tengo piña que ya pelé y un chilito cerrado y bueno vamos a picar finalmente en cuadritos todo esto y lo vamos a mezclar aquí ya tenemos nuestro jitomate picadito y ahorita vamos a continuar con esta cebolla aquí ya picamos nuestra cebolla blanca, ahora voy a picar nuestra cebolla morada aquí ya tenemos nuestras 2 cebollas picadas, las vamos a vaciar a nuestro jitomate que también ya tenemos picado y ahorita nuestro siguiente paso va a ser picar la piña y el chilito y nuestra piña también la vamos a picar en pedacitos pequeños igual que el jitomate y la cebolla aquí tenemos nuestra cebolla y jitomate, ahora vamos a vaciar nuestra piña ya por último paso estamos cortando nuestro chilito que también lo vamos a picar muy finamente e incorporarlo a nuestra verdura ya picada aquí vamos a incorporar por último nuestro chilito verde, vamos a agregar aquí el jugo de 3 limones y sal al gusto y revolvemos muy bien ya que pusimos todos los ingredientes así para nuestra salsita lo vamos a reservar para continuar ahora vamos a empezar a hacer las tiritas de nuestro pescado, yo en esta ocasión estoy usando el pescado pilar les voy a enseñar más o menos como lo corto yo en tiras que queden más o menos así de este tamaño y eso mismo vamos a hacer con todo el pescado aquí ya tenemos recién sacadito del congelador no sé si se alcancen a checar que está súper súper espeso y obviamente frío aquí ya tenemos nuestra sartén ahora vamos a agregar el aceite como va a ser fritura profunda tenemos que poner bastantito aceite aquí tenemos nuestro pescado si se fijan todo queda perfectamente rellenito de nuestro rebozado aquí ya tenemos riendo nuestro pescadito vean que ya está muy caliente el aceite entonces bajamos el fuego y en este momento damos vuelta a nuestro pescadito vean que doradito va quedando estos son los pescaditos que ya llevamos fritos y aquí tenemos más en nuestra sartén y estos son los que aún nos hacen falta pues aquí ya tenemos nuestra zanahoria picada aquí tenemos nuestra col picada también y desinfectada y ahora vamos a agregar un poquito de sal azúcar y mayonesa aquí estamos revolviendo bien agregamos dos cucharadas pequeñas de azúcar y sal un chorrito de vinagre blanco agregamos dos cucharadas de mayonesa pues ya hemos terminado aquí está nuestro pescado aquí tenemos nuestra ensaladita de col con zanahoria picada y mayonesa aquí tenemos nuestra salsa mexicana y aquí yo tenía una salsita hecha con crema mayonesa y chile de árbol aquí tenemos nuestras tortillas y ahora las vamos a calentar aquí en el comal yo les recomiendo que si sea en un comal donde se calienten porque si las calientan en el microondas es más probable que se les deshaga el taquito ya vamos a empezar con el armado de nuestro pescado posteriormente vamos a poner nuestra salsita de pico de gallo ahora nuestro chocón y por último nuestra salsita de mayonesa con crema pues aquí ya tenemos nuestro platillo terminado aquí están nuestros taquitos y pues bueno, queréis quitar, que les guste, con provecho ¡Gracias!